¡SUNSIDE FORWARD! Pero lo que incluye este juego es que incluye el State of Decay normalito con sus otros DLCs Yo ya jugué State of Decay el primerísimo No quisiera volver a pasar por lo mismo Así que nos vamos a ir al de Breakdown, Breakdown y Lifeline Vamos a agregar una nueva serie al canal que son las que vamos a tener más o menos al canal Yo sé que no he subido casi nunca los videos de GTA Pero bueno, esperemos que le eche más ganitas para los videos Y bueno, ya que nos vamos a la serie State of Decay Breakdown Vamos a iniciar una nueva partida Elige a tu héroe, claro, no tengo ningún maldito héroe Perfecto, esta serie la quería poner desde hace un montón De hecho, la queríamos hacer para Xbox 360 Pero cuando me dieron la noticia de que iban a sacar una nueva versión remasterizada De este mismo juego que me encanta Dije, pues bueno, vamos a ver qué onda y a ver qué tan se nos da, ¿no? Y a lo mejor, pues, a algunos les mola y la podemos seguir poniendo en el canal y como todo Pero después dije, bueno, no, voy a mantenerme un poquito alejado de esta serie Y después la retomaremos hasta que se me dio la noticia de este juego Nuevo juego Pues sí se ven diferentes A ver, se me hace que era con... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Hora, ahora, 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 ahora! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Oh! ¿Qué vieron? A ver, vamos a ponerle atención a esto A la mierda Si mal no recuerdo... ¡Ah, crece la mapa! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Ah, la mierda! ¡No me chingues! Nunca, nunca supe cómo empezaba el de Breakdown Nunca lo jugué ¡Uh, está todo guapo! No manches, sí se ve más fluido Bueno, obviamente estamos en PC, pero... Se ve muchísimo más fluido A ver Encuentra un nuevo hogar ¿Con qué cuadrilla? No, no lo quiero hacer más acelerado Porque si no van a venir muchos zombies ¡Sí recuerdo! ¡Holy shit! ¿Estamos...? A ver A ver ¡Ah! Es que este es como... ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Holy shit! No supe... A ver No No Tampoco aquí Recursos militares ¡Holy shit! Es que no sé por dónde tengo que irme ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo? No sé Mantén oprimido, ve para agacharte O sea, difícil que te vean ¡Ok, ya! Ya, ya encontré una molécula ¡Parfín! ¡Corre, Forrest! No, no corran No, no corran Ah, ya Ya, ya Ya, ya, ya ¡Perfecto! ¡Órale! Voy a modificar una parte de los gráficos En configuración media Le agregan unas luces ¡Wah! ¡Ah, cabrón! Ahora los vehículos ¡Ay! Sí me acuerdo que podías atropellar aquí a estos güeyes Pero por aquí no podemos... Ah, sí sí podemos avanzar O sea que el de Breakdown No, no Miento, 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 miento Esto se abre ¡Ah, no mames! ¡Ay, wey! Estoy haciendo En State of Decay 1 Para los que no hayan visto, pues, la historia O no hayan jugado ese juego Permítame, tachito Ah, creo que voy No, sí voy bien Para los que no hayan visto ese juego O hayan jugado ese juego Como les vuelvo a repetir Ese juego Al último Ya les estoy spoileando Al último En la acera que pasamos por un momento Se abre con unos explosivos Si mal no recuerdo Ajá, ok Algunas instrucciones que tengo que leer O sea Y aparte decirles Al último se abre ese juego Esa reja Por decirlo así Con explosivos Vamos así todo a saco Y es como salimos de la zona de cuarentena Por decirlo así Entonces Esto no es No es el El inicio Por decirlo así Porque yo pensaba que Breakdown Era el inicio primero Y luego ya venía State of Decay Pero ya viendo eso No Breakdown es Después del State of Decay Primero Por decirlo así Pues Y Holy shit No, que tiempos aquellos Cuando jugaban el 260 a esto Se galagueaba muchísimo más Que como se está galagueando ahorita Obviamente por la PC que tengo Ah, sí, claro Pero Me está molando mucho Jugar estos DLCs Ay, wey Apareció apenas eso Ok Me parece que la marquita está en este pueblucho Que es el segundo que nosotros visitamos En el primer estadio de Kai Y vamos a destruir una corda De zombies Adiós, bitches, motherfuckers A ver Podemos estar en esta zona Pero en esta zona no me gusta Quisiera estar más Vamos a visitar La otra, ¿no? Por si acaso, ¿no? Este coche está muy chido, ¿eh? Ajá Y aquí está como el juzgado Sí, sí, sí Ay, sí, sí Recuerdo, papá Más que ya Tiempo sin jugarlo mucho Y el segundo Ay, pensaba que esto ya era como GTA Y el segundo puesto es este Pero, no, creo que nos iremos al otro Ay, todavía Es que con Me acuerdo Vamos a cerrar ¿Sabes que aquí hay un zombie? Ah, no ¿Quién es esta? ¿Qué tal? ¿What's up? Encontrar una comunidad Ok Vecinos descubiertos ¿What's up? ¿What's up? ¿Cómo están? Sin duda Necesitamos gente buena Si quieres Puedes quedarte con nosotros Buscas sus vivientes en las ciudades Quizá te acepten Posponer Sin duda Qué alegría que estés aquí Vamos a unirnos a esta comunidad Y me parece que ya Ya estamos establecidos Es que la marquita me manda aquí A ver Trepa y registra la zona No me equivocas Este lugar es realmente bonito Pero con todos los zombies Estoy preocupada Que no podremos Podríamos mantenerlo aquí Para siempre ¿Puedes mantener un cuidado Para un vehículo grande De algún tipo Como un RV o un bus? ¿Algo que podíamos Puedamos empujar a todos Y salir Si las cosas son malas? Incluso si nunca lo utilicemos Creo que me sentiré mejor Si sé que tenemos Un plan B Así que somos una chava Para forzar una puerta Ok ¡Vamos! ¡Ay! El coche sí me gusta Vamos a lo que es Reconocimiento de la zona Una casa rodante Me pedí Ay, qué pendejos del otro lado Ok Ay, ¿por qué siempre brinco? A ver, es con I Ok, esto es pa' acelerar Perfecto Es que ya no recuerdo Ni siquiera los botones Ok Lo logré Lo logré Ahora voy a echar mi taza No lo leí de los subtítulos Ni lo duden Ok Ajá Ajá Ahí hay un edificio Que se quieran ver Suministros Los suministros Son muy buenos Para 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 el mejoramiento De la base Uy, ya me recuerdo De los nombres Ok Perfecto Me parece ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Estos son los que llevamos Me parece Ajá Y esto es lo que podemos Hacerle a nuestra base ¿Esto qué es? No me acuerdo Rebeca Hansen Esto es lo que hacemos Cada día Me parece Yo no sé Como empiezo A escribir Tantas cosas En el diario ¿Vas a ir a buscar A esos Survivors Que les mencioné? Vas a ir a echar un vistazo A esos Sublimpintes Que estable Ah, de los que Tenemos que ayudarle ¿Va? Corre pues Ay, perris Perris, perris, perris Me parece Me parece que están Acá Ok Me estoy acordando Mejor Darse prisa Ok Y para los que no saben Los puntitos esos Son las hordas Por ejemplo Ya la alertamos A esta horda Que ya la matamos Muérete Muérete Que ya la Que ya la alertamos Que ya la matamos Esos son Prácticamente Los puntitos Esos que se ven Como de zombies ¿Qué tal aquí? Vamos a acabar Con unos cuantos zombies Y me parece Que la horda Sigue Por aquí A ver Vamos a acabarla Con él Ay Viene horda De zombies Ya se acabó La horda Me gusta mucho Matarlos con Ese zombie Me alegó Ay wey Puedo atravesar Ya pues ya Muérete Hoy si la maté Ay Esos son muchos También Bueno no eran tantos De verdad Pero Pero si Ahora si Perra Marfaca Había en combos Nada más que no me acuerdo Como se utilizaban Ya ahorita Te ayudo amigo Te ayudo Al compa Holy shit No puedo creer Que haya Sobrevivido a eso Confianza Tenemos que darnos prisa ¿Ves eso? Mojo negro Te ayude a defender De las souvenirs Ok Te ayudare pues Ay wey ¿Qué estaba haciendo? No mames Deja me verte Maldita Ay Ah No los vi Salieron repentinamente Ok Es que no enfoca Bien esta madre Tuve el de aro Claro Ok No ha pasado todavía Ah no manches Ah no manches Ese wey Se pasó de lanza Se pasó de lanza Va a venir Se está buggeando No pate Siguientelo No manches ¿Cómo los uso? Ah ya Acordé ya Wey yo Yo escucho todavía Otro wey Tu hacha se rompió Perfecto Ay wey No mames Que intensidad Con esto Ay wey ¿Para cuántos? ¿Cuántas balas? Para 10 disparos O sea Ok Muchas gracias Ahí nos vemos Hasta luego Esta mi coche Oh Brainwave Check this out I think we should clear out Some space specifically for medical treatment Because let's face it People are going to get hot out there Having a place to take care of them We'll get them back on their feet faster Ok Ok me acabaré el coche con la última forda Estacionar el coche adecuadamente Como que se están metiendo bala ¿Sí no? A la mierda De la pantalla superior Parte superior izquierda De la pantalla Son las cajitas Que se ven ahí Esas meras A huevo Y no tenemos nada O sea Nada de nada A ver Mi vida está más o menos Pero bueno A ver Ah ¿Qué más podemos hacer? Aquí ven Corre ¿Cómo era? Conectiva Ok Perfecto Andale Tú búscale A ver si hay algo por aquí Que me pueda ayudar Porque ahorita Se me rompió la hacha No me acordaba Ok Cajas de munición variada Cargar a la mochila Cargamos a la mochila No Estaremos preparados Ah la mierda Se llenó ya esta cosa Ok Vamos arriba Parece Vamos arriba Tú Cooper Este es el pedo O sea Tienes que Tener a más gente Para que te ayude Y que no te arriesgues Demasiado tú Es lo que yo siempre Hacía en el primero Y en el primero Claro Y ya después de eso Ya o sea Ya Es todo un pedotl Cuando vas solo Es lo más importante Aquí Así que vamos a estar buscando Por favor Tienes un gran peso encima Gracias por decirlo Mejor sigue buscando Wey Cooper Muévete Al zombie Corre Corre al zombie 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 Pendejo Ah Ya de Perfecto Vamos a equiparla De hecho Ya está equipada Ok Ya está equipada Listo Cooper Let's go Hola zombie Oh Ok Para dejar de mantener Las mochilas Perfecto Vamos Cooper Supervivientes No Parece Sacadora Inversidad Las señales de actividad Ay no Tenemos muchas cosas Que hacer Cooper Pero yo pienso Que primero la comida Las municiones Las voy a dejar allá O sea es de volada Vamos aquí A unos cuantos pasos Ya casi llego Aguantame Ya casi llego Ya casi llego Casi llego 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 Ahí está Perfecto Dejamos Expuesto Tu ya sabes Estas son 9 milímetros No Si no Ah no Estos calibres Hay que tanto 300 y algo Ok Perfecto Vamos Cooper Tengo más cosas Que hacer Dejame una mano Dejame un botín A ver vamos pues Ahí nos chingues Te tengo que ayudar En serio Vamos Cooper 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 ¿Qué está haciendo Cooper? Toma Cooper ¿Dónde estás Cooper? Cooper ¿Me podrías decir Dónde está? Ah ya Ya Llaman la atención De otros 40 mil Zombies Cooper Maltase a Cooper ¿Tú ya? Ok Corre pues Corre pues Corre Corre No hay tantos cuadros No hay tantos cuadros Gracias Estás listos A ver Me llevaré uno de estos Por si acaso Ok 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 Esto soy yo, ¿verdad? Estoy cansada. No me digas eso. Estoy demacradísima. Vean eso. Ok. Este es el diario. Y pues lo que podemos hacer, ¿no? Observaciones disponibles. Instalar taller básico. No. Instalar zona de dormitorio, ¿no? Me parece. Holy shit. Ok. Ok. Instala en eso. Ocupamos... Para instalar zona médica ocupamos 10. Perfecto. Y solo tenemos un trabajador en eso. Así que, uff, buenísimo. Bueno, amigos tuberos. A ver, aguantenme. Bueno, amigos tuberos. Esperemos que les haya gustado el gameplay de State of the Kai Breakdown. Todavía no le hallo mucho. Bueno, es que todavía no me adecuó otra vez a los comandos ni mandos. Pero bueno. Esperemos que les haya gustado. Y pues nos vemos hasta la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que interrumpirme? Bueno. Hasta aquí el video. Nos vemos hasta el siguiente. State of the Kai Breakdown Jerwan. Así se llama, pues. Es que quieren que diga. Teleto118. Se despide y hasta la próxima. ¡Fuera!